Hola, soy Sacho Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Voice Society y hoy voy a comentar algunos heiho que se estudian dentro de lo que son los estudios específicos de Bujutsu. Estos heiho son aplicados principalmente y en particular a situaciones en las cuales van a generar una situación de, podríamos decir, de junción entre ambos adversarios. Entonces, en todo momento en los cuales existe un embate entre ambas fuerzas de ambos contendientes en las cuales se juntan, se van a aplicar. El primero de ellos, vamos a hablar de kumi gaeshi no heiho. Kumi, del verbo kumu, que significa juntar, y gaeshi, del verbo kairu, que significa volver, retornar. Por tanto, su sustantivación, es decir, hacerlo, la nominación, se convierte en gaeshi, que significa la devolución, la vuelta de lo que sería la función de ambos contendientes de ambas fuerzas. Vamos a aplicarlo en un primer momento, aunque este encuentro aquí mismo con un ayaito, vamos a aplicarlo ya con las katana desenvainadas de ambos contendientes como si estuviéramos una situación de kenjutsu. Lo primero que vamos a hacer, imaginémonos, por ejemplo, una situación en la cual de junción. Por ejemplo, el oponente, por favor. Con la katana desenvainada, partimos de inokamae, me realiza un kesagiri, el cual yo defiendo, y desde aquí vamos, y ahora, cuando va a por mí, vamos a juntar ambos deslizando. En esta situación, ¿de acuerdo? Voy a dejar que él pase, con la fuerza voy a cambiar la posición de mi mano, y voy a estocar hacia detrás, clavando. De esta forma, como podría hacer de otra forma, podríamos cambiar, y estocar, de esta forma, o de cualquier forma. Es decir, la clave de este jihad, de esta aplicación, de esta treta combativa, está en dejar pasar al oponente en esta situación. Entonces, la clave va a estar en que, en el envite de fuerzas, en el cual ambos dos estamos aquí, la fuerza aquí esté muy fuerte entre ambos, y en el momento oportuno, dejamos bajar para en este momento estocar, clavar y perforar. Igual que hemos utilizado la katana, podríamos hacer uso de cualquier otra arma, accesorio, como podríamos tener en este caso, como tengo un wazizashi, en este caso, de madera. Podríamos hacer de la misma forma, en el envite de fuerzas, subimos arriba, y en el momento pasamos, utilizamos para sacar, y estocar. Es decir, la devolución de lo que sería la acción mismo, de lo que sería el encuentro, de lo que sería la función de ambas fuerzas. De esta forma, tendríamos conformado los principios básicos, que son unos estudios primarios, de lo que sería el método de este Heiho, Kumiga Eshi, en ojo y hijo. Muchas gracias.